Tras presupuesto para la función judicial, presupuesto. Luego de que el presidente del Consejo de la Judicatura presentara una acción de protección contra el presidente Lazo para exigir presupuesto para la función judicial, se producen reacciones. La exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas, María Josefa Coronel, asegura que el recurso utilizado por el presidente del Consejo de la Judicatura se presta para varias interpretaciones. Entonces, confunde cómo alguien por sus propios derechos le puede decir al presidente de la República deme 265 millones de dólares y además de eso le está pidiendo el 10% por cada año no pagado. No sé, la verdad deja un mal sabor esta forma y poca claridad en el uso de esta herramienta constitucional. Para el actual representante del Consejo de la Judicatura, de los 265 millones de dólares solicitados, 92 corresponden a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia, además de la repotenciación de la infraestructura. La exdirectora del Consejo de la Judicatura del Guayas concuerda en que la función judicial necesita mejorar su tecnología e infraestructura. Sin embargo, continúa insistiendo que el uso del recurso de acción de protección no fue el adecuado desde su perspectiva. Necesitan mantenimiento de las edificaciones, se necesita mantenimiento de las plantas eléctricas, mantenimiento de los vehículos. Sí, lo hemos venido pidiendo, pero recordemos también que la acción constitucional y todas las garantías constitucionales son derechos fundamentales, que los únicos titulares son las personas naturales. Como ciudadana y como exdirectora del Consejo de la Judicatura, suena no tan bueno. Y acota que no se necesita tener más recursos para ejercer un liderazgo de honestidad. No se necesita ser rico para dar un ejemplo. ¿Usted sabe cuántos casos tiene el Pleno del Consejo de la Judicatura por resolver para sancionar a jueces? Son algunos. Y yo he recibido que no trabajo ahí, ya información de 3, 4, 5 o 6. Esto en el contexto de que varios jueces, sobre todo de cantones pequeños del país, dejan en libertad a líderes de bandas narcodelictivas, como fue el caso de un juez de Flavio Alfaro que liberó al cabecilla de Los Lobos el fin de semana. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.